Hola, soy Daniel Salvado de sincolonirritable.com. El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal que se traduce en dolor abdominal, calambres y cambios repentinos en el movimiento del intestino, como la diarrea y el estreñimiento. Gases, distensión abdominal, náuseas y otros síntomas como dolor de cabeza y dolores en el cuerpo también se producen con este síndrome. No existe una cura médica, pero los remedios a base de hierbas naturales se han utilizado para ayudar a calmar los síntomas y hasta se pueden eliminar por completo. Té de hierbas. Los tés de hierbas hacen maravillas con los problemas digestivos asociados con el síndrome de colon irritable. Beba manzanilla y menta en momentos en que los síntomas son provocados por el estrés o la tensión. Mantenga la tetera y la taza de té cubiertos para no dejar escapar los vapores del té. Disfrute de los aceites volátiles del té con el fin de conseguir los mejores resultados. Beba manzanilla pura para obtener mejores resultados. 1 cucharada de hierba de malvavisco en una taza de agua hirviendo durante 40 minutos, le ayudará en los problemas digestivos generados por el síndrome. Debe de beber una taza cada día. El olmo es una hierba que puede adicionar en una bebida o en una comida. Añada esta sustancia en polvo en la harina de avena. Agregue olmo el té negro o batidos de frutas. Calma la irritación de las membranas mucosas y problemas digestivos relacionada con el colon irritable. Aceite de linaza, jengibre y cilio. El aceite de linaza es rico en ácidos grasos y omega 3. Este ácido graso se llama la EPA, ácido aicosapentanoico, y ayuda como un antiinflamatorio. Tomar dos cucharadas de aceite de linaza cada día. Tome el aceite directamente o añádalo a un cereal para el desayuno. También puede usarlo como aderezo para la ensalada. Puede tomar jengibre para mejorar la salud digestiva en general. El jengibre está disponible en forma de píldora. Puede tomarlas según las instrucciones. El cilio es una alta fuente de fibra y ayuda con el síndrome de colon irritable cuando se trata de diarrea y del estreñimiento. Otras hierbas medicinales. El hinojo es una hierba deliciosa para ayudar con los síntomas de este síndrome. Trate con el hinojo molestias en el estómago y le ayudará a mejorar la digestión. El hinojo es seguro para los niños con malestar estomacal. La alfalfa no solo ayuda con el estreñimiento, sino que también ayuda en la limpieza del colon. Tome la alfalfa para reducir al mínimo los gases en el colon y el estómago. El ajo libera al cuerpo de gases y limpia el colon de moco y otros parásitos. Una ventaja adicional es la capacidad del ajo para combatir infecciones. Puede tomar ajo en píldoras para combatir los síntomas del colon irritado. Con la flor de la pasión puede calmar los nervios y los músculos en los intestinos. Si te gustó la información que acabo de brindarte, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Además no olvides visitar mi sitio web www.sincolonirritable.com, donde encontrarás más información útil. Me despido, deseándote éxitos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto.